La directiva de Guerreros de Oaxaca anunció este fin de semana la llegada del dominicano Melvin Mercedes, lanzador de 25 años de edad que llega con el objetivo de reforzar al bullpen del equipo del Houston Jiménez. El pitcher derecho llegó a la organización bélica para ocupar uno de los seis lugares de extranjeros, por lo cual la novena zapoteca le dio las gracias al también relevista Sean Gleason. El norteamericano se fue con únicamente cuatro episodios y dos tercios de labor, dejando foja de un ganado y sin derrota y una efectividad de 3.86 en carreras limpias aceptadas. Melvin Mercedes tuvo la oportunidad de lanzar para los Tigres de Detroit, pero solo tuvo acción por espacio de dos entradas en las grandes ligas en aquel 2014. Con esto ya son cinco los extranjeros que ha despachado la directiva bélica en el poco más de un mes que llevan de actividad. Por cierto, Melvin Mercedes ya tuvo su primera aparición contra los Pericos de Puebla en el segundo de la serie, tirando una entrada completa sin recibir daño alguno. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.